Muchas gracias Vamos con el rante Un tema que está en nuestro último disco Y que habla de superación Que habla de salir Desde el fondo, hacia arriba Con fuerza ¡Pues me amanece! ¡Pues me amanece! ¡Pues me amanece! ¡Comprendí! ¡Llegó el fin! ¡Nacené, me estoy, no te he! ¡Un deseo no has arrepentido! ¡Nacené, me estoy, no te he! ¡Nacené, me estoy, no te he! Mi condenas esperar, pero sufrí en paz ya, a lo que me enamoré. Música 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 Música